Hola que tal, es un gusto darte la más cordial de las bienvenidas. Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. ¿Para qué sirve el té de orégano? Propiedades, beneficios y contraindicaciones del té de orégano. El té de orégano está indicado en caso de trastornos digestivos, los hepatoprotectores del ácido ursólico que contiene el orégano le dan propiedades antitumorales y con elevado efecto positivo para los problemas del hígado. Con importantes propiedades antiespasmódicas colabora en la eliminación de gases intestinales. El té de orégano se emplea para los dolores durante la menstruación. Es un excelente hemenagogo ya que facilita la menstruación y alivia los efectos secundarios de la misma, tales como el dolor de cabeza, la retención de líquidos, dolor de estómago y hasta los estados de irritabilidad. Efectivo para las enfermedades respiratorias. Aconsejado en caso de necesitar eliminar la tos en procesos infecciosos de las vías respiratorias, como son catarros, bronquitis y resfriados. Resulta beneficioso en caso de asma por inflamación de los bronquios. Para reducir el insomnio. El té de orégano tiene un efecto relajante y puede ser útil beberlo antes de ir a dormir. Así se reconcilia al sueño más rápidamente. ¿Cómo se prepara entonces el té de orégano? Ingredientes. Una cucharada de hoja seca de orégano, ya que posee mejor aroma y sabor. Dos tazas de agua y media cucharada de miel. Modo de empleo. Colocas en un recipiente las dos tazas de agua. Cuando el agua esté hirviendo, agregas la cucharada de orégano y mantienes hirviendo por un minuto más. Luego apagas el fuego, retiras y dejas enfriar. Una vez que esté frío, cuela y toma de una taza por la mañana y la siguiente por la noche. Si deseas, puedes endulzar con la media cucharada de miel o si lo deseas, puedes tomarlo natural. Yo en lo personal lo consumo natural, sin endulzantes y así aprovecho más los beneficios de esta maravillosa planta. Contraindicaciones del orégano. Si el orégano se utiliza en dosis adecuadas, no presenta contraindicaciones, salvo en los siguientes casos. Número 1. Embarazo. Su ingesta puede producir abortos. Los compuestos responsables de su capacidad abortiva son la alfa-tuyona, el beta-bisoboleno y el ácido oleánico, siendo el ácido oleánico capaz de estimular los movimientos uterinos, produciendo así un aborto involuntario. Además, se debe de evitar su consumo por mujeres en lactancia, personas alérgicas al polen y en pacientes con anemia, debe de ser evitado, ya que el orégano absorbe el hierro. Por lo tanto, se debe de evitar su ingesta. Si la información que acabas de recibir en este video te ha sido útil, te pido tres favores. Número 1. Dale pulgar arriba. Número 2. Distribuye este video en tus redes sociales. Número 3. Suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Además, si lo deseas, al final del video puedes dejarme tu pregunta o comentario que yo te lo responderé lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.